Día 24 de los 30 días, el campamento de fuertemente reina la tranquilidad y la paz. Hemos puesto un pequeño soldo para abrigarnos del camping gas de los más chulos. Me he preparado, bueno, nos hemos preparado un colacao caliente, caliente, caliente. Hemos puesto el toldo dentro de esta campaña, todo más o menos dentro de lo que cabe ordenado. Madre mía, aquí hay comida para alimentar 3 días. Bueno, y yo con esta imagen preciosa de los compañeros grabando ahí fuera, old day. Bueno, la cosa del pez que fumaría, la llevamos al pollo y vamos con el pollo en chichibasco. A pin de pollo. Esta es esta campaña, que vamos a cerrar ahora. La playa está llena, podéis ver la playa, por favor. Estaba duro por la tarde, la una y media de la noche de la tarde. Y vamos a almorzar. Voy al sur, siempre paso a visitar mi amigo Fabricio, que tiene esta pizzería, pollería, chichibasco, que es mi favorita en todo el sur. ¿Y por qué elijo ellos? Bueno, conmigo queremos pequeños, con Fabricio. De que sean pequeños somos amigos, pero encima tienen la mejor pista italiana del mundo. Me encanta. Mira, por 3.50 tienes toda la pista que tú quieras. Chichibasco 3, porque también lo tienen en Nápoles. Bueno, voy a presentar a mi amigo Fabricio, que ahí trabajando. Fabric, un saludo, Fabricio. Eh, Fabricio. Fabric, ¿cómo es el pollo? ¿Cuál es el secreto del pollo? No, el pollo del mundo. ¿Del mundo? ¿Cuál es el secreto? Venir a probarlo. Él trae realmente de Nápoles una salsa especial, una salsa, una especia especial. Y esta es mi pista, a la que voy a hacer un homenaje particular. Por 3.50 con la Coca-Cola. Hoy la dieta la mandaré a tomar por saco, porque yo con una pista así. Pero también tiene más cositas, espérate, porque también Fabricio hace el tiramisú hecho en casa, a lasaña y a las chingisirito. Yo me voy a comer esta pista y ya. Pollo. Ah. Pizza barbacoa. Si quieres perder texo, y dejar el腹 abajo, y vas a comer pollo al chingibakón. Ah, mmm, 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 mmm. Este es, este es un cubo auténtico. No hay que irlo para molharle una puseñita, porque sé que hay dieta. Bien muy, y en la bolsina. Después de una buena comida, lo que me queda ahora es caminar, 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 un cuartito de hora hasta llegar al campamento que me está esperando ya, todas las camas que me está esperando, y un buen bañito ahora, está la talla llena de casetas de campaña, yo tengo esto lleno y aún no he ido al baño, así que en cuanto pueda ver a coger el kit de baño. Bueno, la fiesta del vuelo fue estupendo, hicimos la compra para otro día más, estamos a día 24. Bueno, aquí tengo el golf, ya dejé aquí al lado, hemos por fin vuelto a la normalidad. ¿Qué tal las diógenes? ¿Todo bien? Pues sí, porque el que esté por aquí está sufriendo un síndrome de diógenes increíble. Esto no es el vertedero de arisco, sino es un montón de lata de cerveza, alcohol, y lo que pueda haber y lo que habrá, aquí al lado del golf, es una vergüenza. Cuando la vida te sonríe, yo le sonrío a la vida. ¿Qué se puede pedir mejor que una campada así? Amigos, este paraíso maravilloso, estupendo, atardecer, con un baño improvisado, pero no por eso, menos eficaz. Y nada, ya son de un montón de olas, la mañana se tranquilizó, pero cerca de su marina a ver va a ser difícil. La super caseta de campaña, y la gente de acampada. Bueno, así es, este dieta maravillosa está terminando, que va a acabar de forma maravillosa, con un caldito de fideos que vamos a tomar ahora, y acabamos de tomarnos ahora un vaso de leche con colacao calentito, riquísimo. Ocho y media, día que se está acabando ya, a ver si grabamos también la cena, si se puede poner el sol.